Atención, el vocabulario del gato puede herir tu sensibilidad y hacer sangrar tus oídos, se recomienda discreción. Porque está, como les digo, está de pocas pulgas. Vamos a hacer un KO aquí rápidamente. Estamos en una prueba, estamos iniciando lo que es el juego. Así es de que estos son tutoriales, comienza con tutoriales para que vayas viendo las modalidades del juego y los botones y te vayas entrenando, cabrón. Estaba viendo que cuando ya pasas a nivel 3 ya vas a poder pelear en directo, cabrones. O sea, online, cabrón. Eso está muy, muy, muy chingón. Y vamos a ver qué pedo vamos a hacer aquí. Fight, cabrones. Vamos a iniciar esta batalla. Unos golpes muy extremadamente macabros. Unos golpes muy realistas que realmente te meten en el juego y dices que quieres golpear y golpear y golpear, cabrones. Y chéquense aquí cómo hago el poder y le doy en la mouser, cabrones. ¡Un pinche chompetazo, hijos de su puta madre! Chingón el pinche juego. Descárguenselo. Es totalmente gratis, cabrones. Eso sí, pesa un friego, cabrón. No recuerdo exactamente. Y para descargarlo sí cuesta algo de tiempo, canijos. Así es de que si tienen cosas que hacer, mejor déjenlo descargando, cabrones. Y ahí dejen el celular conectado al cargador para que no se les descargue. Y ya después de un rato vuelven. Y está chingón, ¿eh? Vale la pena la espera. Chéquense nada más los golpes. Es un juego simplemente porque es gratuito, cabrones. Y la calidad del video vale la pena, cabrones. Vale la pena masivamente que se lo descarguen y lo chequen, cabrón. KO. Es un juego bastante entretenido. Le doy cinco estrellas, cabrones. Cinco de cinco. Es un juego que vale la pena tenerlo en su celular para esos ratos de ocio, cabrones. Donde no tiene nada que hacer, cabrón. Vamos a ver aquí. Vamos a destapar qué nos tiene esa bola mágica. Y nos tiene capacidad máxima alcanzada de vida por dos. Ok, vamos a obtenerlo. Cerramos aquí. Son recompensas, cabrones. El pandamonio, cabrones. El pandamonio es un chingón. Está bastante seguro. Pero, ¿sabe qué madres o qué? Vamos a empezar a otra batalla. Vamos a darle aquí. Y, este... Quiero que me digan... Voy a intentar hacer lo que es llegar hasta el nivel tres. Y quiero que me digan qué pedo. Qué les está pareciendo. Chequense nada más. Acá tenemos las cartas de la derecha. Son poderes. Tenemos un golpe súper extremadamente... Chequense, chequense. Ahí, cabrón. Ahí sí está cabrón, eh. Ahí sí está cabrón. Me estaba confiando. Me estaba confiando. Y ahora, hijo de su puta madre. Ah, sí. Ah, sí. Hijo de la ch... No, no, no me tiene que ganar. No me tiene que ganar el hijo. No me tiene que ganar el güey. Ahí está. Un golpazo, un golpazo. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado. Viene el golpazo. ¡Horra, hijos! Pichichopetazo, cabrones, en la cabeza. ¡Ea! ¡Ea, puto! ¡Ea! ¡Uh, uh, 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 uh! Que parezca karateka el güey. No, Tekken es uno de los clásicos, cabrones. Que yo me acuerdo que los jugaba en las consolas. En lo que son las maquinitas. Esos, este... ¿Cómo se llama? Las maquinitas que traían, que estaban hechas de madera, cabrones. Que los botones eran de colores. Tenían un, este... Ahora sí que la palanca, güey. Es un clásico, cabrones. Esa madre. Vamos a ver. A ver si podemos ganarle este pelonchas al karate master. Ok. ¡Órale, órale, órale! Vamos a hacer un kit. Eso, eso, eso. Patadón, patadón. Échate la de Chorzenegra. ¡Ah, un pichico caso! ¡Ah, cabrón! ¡Ay, inga, su madre! ¿Ah, sí? Ok, ok, ok. Órale, 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 órale. Échale, échale, porque lo van a ganar. Hijo de tu chingada madre. Este sí nos ganó, cabrones. Karate master. Está hecho un diablo, cabrón. Está hecho un demonio. Vamos a ver si podemos ganarle nueva cuenta. Dificultad. Está fácil, cabrones. Se van aquí a ver. Curar. Vamos a curar. Ok. K.O. Puedes reanimar al... 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 ¿Cómo se llama? Al personaje. Ok. Si no... Ok. Vamos a darle. Échale, échale, échale. Vamos para atrás y vamos a luchar de nuevo. ¡Viene la revancha, cabrones! ¡Viene la revancha! Estamos listos para la revancha ahí contra ese pelón hijo de Submouser que nos va... Nos va... Nos tiene que... Que este... Tenemos que ganar. ¡Ah, cabrón! ¡No mames! ¡Qué chingaderas son esas, güey! Yo creí que... Que la sangre volvía hasta... Que volvía entera, cabrón. Ahora sí. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver... Vamos a luchar contra... Vamos a elegir este, güey. Este es el clásico de clásico. Es que estaba agarrando otro pinche personaje, güey. Vamos a darle con ese para que aprenda la lección. El día de hoy vamos a darle, cabrones. ¡Órale! ¡Ah, qué cabrón! Es que está usando puros pinches trucos. Ok, ok. ¡Órale! Ahí está, ahí está. ¡Pinchipodrezazo! ¡Órale! ¡Órale, cabrón! Que decías que qué, 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 qué. ¡Órale, pues! ¡Órale! ¡Ah, cabrón! ¡Hijo de tu mouse! Ahí está, güey. Ahí está. La lección está aprendida, cabrón. Es el pinche pelón. No nos vuelve a ganar. Nunca, cabrón. Y ahí está, este, el Karateka 2. ¡Chingón, cabrones! Descárguenselo. Déjenme saber si quieren que les traiga más gameplays de este Tekken, cabrones. Y yo voy a estar leyendo los comentarios. Denle like, compartan y suscríbanse. Y vámonos, que aquí espantan, cabrones. ¡Benditos para el próximo! ¡Yo soy el gato! ¡Hasta luego! ¡Uh, aburráos! Apaga la consola, que tu mamá te regaña. Ya son las 3 de la mañana, hijo de la madurada. Pájale, jefa, que son 3, 4, 5, 6, 7 cosas al día. Llego de la escuela, muy cansado, la mochila, mejoro, vaya el gato. Me espera todo el día. ¡Somos más de 10, carijos! ¡10, 10, 10, 10, 10, 10!